Hola, muy buenas a todos. Si estás viendo esto es porque tienes un problema muy claro y muy molesto. El teclado de tu móvil se ha desconfigurado y ahora te sugiere palabras en otro idioma, probablemente en inglés. Y lo que es peor, te corrige palabras y las cambia automáticamente por otras que no tienen nada que ver con lo que querías escribir. Sea cual sea la marca de tu móvil, te vamos a contar cómo arreglarlo en apenas unos segundos. Antes de cambiar el idioma de tu teclado a español, tienes que saber qué teclado estás usando. Hay muchos porque prácticamente cada marca tiene el suyo propio. Los más habituales son GevoArt de Google y SwiftKey, aunque también está el de Samsung o EMUI de Huawei. Para comprobarlo, solo tienes que abrir los ajustes y buscar un menú que se llama idioma e introducción de texto. Si no lo encuentras, búscalo en el buscador. Cuando estés dentro, verás qué teclado es el que estás usando. En este caso usamos GevoArt, aunque hay otro instalado. Pulsa directamente sobre el teclado que estés usando e irás a los ajustes del mismo. Ahí, nada más entrar, verás un menú llamado idioma. Ábrelo y añade el idioma español manualmente. Puede que tarde unos segundos en instalarse. Cuando lo haga, ya podrás usar el español con total normalidad. En este vídeo podemos ver cómo se hace con GevoArt, aunque con los demás es prácticamente igual. Por ejemplo, en SwiftKey puedes activar y desactivar idiomas directamente desde el menú, algo quizás más rápido y cómodo para el usuario. No ha sido complicado, ¿verdad? Suele ocurrir que el teclado varíe de idioma dependiendo de la versión de Android que uses, aunque siempre tienes la alternativa de cambiarlo a mano. Esperemos que este truco os haya resultado útil y si así ha sido, no olvidéis dar like, dejarnos un comentario o suscribiros a nuestro canal. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.